Cuando nosotros estamos pequeños, ¿verdad?, que nos encanta, pues, estar caminando con nuestros padres. Nos encanta estar seguros de la mano con él, con ellos. Es importante cuando nosotros somos pequeños que nuestros padres nos amen, que estén con nosotros, ¿verdad? Y así mismo es con Dios. Es necesario que nosotros, como cristianos, cada día tomemos la mano de Dios y caminemos con él. Por eso este estudio de esta noche quería darle algo diferente, ¿no? Algo refrescante, algo que nosotros podamos ver el amor de Dios y que es necesario, es necesario que caminemos diariamente con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo queremos ser recordados en nuestras vidas después que partamos de este mundo? Es la pregunta de hoy, de esta noche. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Cómo quiere ser recordada en su vida, verdad, después que parta de este mundo? ¿Quiere ser recordada por su bondad? ¿Porque fue generoso o generosa? Porque tuvo muchas habilidades o destrezas por su actitud de ímpetu, de persona positiva, ¿verdad? Porque no amamos a nadie, quizás. Nos van a recordar por nuestro amor, porque dimos amor a todo el mundo, por conocimiento o sabiduría que somos profesionales, somos sabios de muchas cosas, mezquindad y orgullo, por su deshonestidad o por su amargura. ¿Cómo nos van a recordar nuestros familiares, nuestros amigos? ¿Qué dirán de mí esas personas que van a quedarse? ¿Cómo me vieron en el caminar en este mundo? ¿Qué perspectiva vieron ellos en mí para yo o cuando yo estaba caminando en este mundo, en el transitar de este mundo? ¿Cómo me vieron? Nos recordarán poco, pero lo harán. Nos recordarán poco, pero lo harán. Cada quien va a recordar a cada uno de nosotros. Pero alguien puede decir, él o ella caminó con Dios. ¿Pero cómo sabemos si caminamos con Dios hoy? El caminar con Dios es, primero, mantenerlo en el centro de nuestras vidas, pensamientos, en todo lo que hagamos, digamos, pensamos, nuestras relaciones, finanzas y planes. Ese caminar con Dios es todos los días. Es levantarse en la mañana, es poner a nuestro Dios en el centro de cada día. En nuestro pensamiento, la cosa que nosotros estamos pensando, está Dios con nosotros. Es la cosa que estamos haciendo en el trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, en el caminar, en el vecino. Estoy caminando con Dios. En lo que estamos hablando, en nuestros pensamientos, está Dios allí. ¿En nuestras relaciones con quién? Con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudios. En nuestras finanzas, está Dios allí en nuestras finanzas. ¿Cómo estamos tomando nosotros nuestras finanzas? Si es para alabar a Dios o si no para desperdiciarla, quizás hay muchas cosas que no necesitamos. Hay cosas que no debemos. ¿Estamos planeando nuestra vida con Dios? ¿Está planeando usted su vida en hacer una buena planificación con Dios? ¿Está planificando usted en que la semana que viene o el año que viene voy a hacer algo en mi vida? ¿Tengo este proyecto y esto? En esos planes es donde debemos colocar a Dios primeramente. En todo lo que hagamos, como dice allí, en el centro de nuestras vidas. Es muy importante para nosotros, como cristianos. Esto significa caminar con Dios en lo más sabio. En Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, hemos hablado de un personaje que caminó con Dios. Dice el versículo 21, vivió a Nox 65 años y engendró Matusalén. Sabemos que Matusalén es el hombre que duró más en este mundo, 900 y tantos años. Versículo 22, y caminó a Nox con Dios después que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Nox 365 años. Caminó pues en Nox con Dios y desapareció porque le llevó. Dios quiso caminar con Enoc y obviamente Nox también dejó que Dios caminara con él. Porque muchas veces nosotros podemos caminar en este mundo, ir a lugares, pero está Dios a mi lado, Dios sabe lo que estoy haciendo. Dios sabe que quiero estar con él, lo estoy invitando a mi familia, lo estoy invitando a mi trabajo, lo estoy invitando a mi centro, a lo que estoy haciendo diariamente. Si alguien en este momento me pregunta o le pregunta a usted, camina usted con Dios, ¿qué le contestaría? ¿Te diría sí? ¿Te diría que no? ¿Qué está haciendo para caminar con Dios? ¿Cómo estamos el caminar? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos llevando diariamente Dios a su vida, a nuestra vida? ¿Cómo estamos perfeccionándonos en la palabra? Pasos para caminar con Dios. Aquí va uno. Primero, aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Si quiero caminar con Dios, tengo que aceptarlo en mi vida primeramente. Eso quiere decir nacer de nuevo. Ese es el primer paso para poder que Dios camine con nosotros, hermanita y hermanito. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa dejar el viejo hombre, dejar el pecado allá, estar en la presencia de Dios, ser niños nuevamente, nacer, depender de Él. Eso es lo que significa. ¿Quiere usted caminar con Dios? Venga Cristo, acéptelo, y allí comienza el caminar con Cristo. Debemos aprender a escuchar a Dios y la oración es esencial. El caminar con Dios no significa, bueno, yo soy cristiano, sino cómo está mi oración con Él. El tiempo a solas con Dios es importante. Lo hemos dicho muchas veces, siempre lo repito. El tiempo a solas con Dios es muy importante en nuestras vidas, hermanito y hermanita. Leer su palabra, estar en su presencia, el apartar un tiempo para Dios, el apartar un tiempo para la intimidad con Él. Podemos estar cada noche acá y oír la palabra, oír la palabra, pero el oír la palabra no significa que estoy caminando con Dios. Yo la puedo oír, pero la estoy haciendo. Estoy teniendo intimidad con Dios. ¿Está usted orando en la noche? ¿Se está preguntando usted, ¿he caminado Dios, Dios ha caminado conmigo hoy? O solamente en la mañana, pero en la tarde caminé solo porque tomé planes y decisiones solas. O estuve un pecado en la tarde que no quise que Dios caminara más conmigo. O en la mañana cuando levantamos, estamos en la presencia de Él. Estamos leyendo la palabra y no solamente leerla, sino meditar en ella, saber lo que la palabra quiere decirme a mí. Lo que la oración es importante es en esa conexión directa con el Padre. Como estuvimos hablando la semana pasada, cuando Jesús fue a Gesemaní, Él estuvo en caminar con Dios para poder soportar todo lo que Él iba a soportar. Necesitaba caminar con Dios. Necesitaba el estar en la presencia de Dios. También el caminar con Dios es confianza en Él. Si no confío en Él, no camino con Él. Hay que confiar en Él siempre. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, de todo, no solamente un poquito, sino de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, en lo que yo digo, en mi conocimiento, en mi sabiduría, en lo que estudié. No me voy a apoyar allí. Dice, reconocelo en todos tus caminos. O sea, reconocer el camino es caminar con Él. Y Él endezará tus veredas. O sea, en todo lo que yo me proponga hacer, eso es lo que Dios quiere. Que le reconozcamos antes de continuar, antes de comenzar una carrera, antes de comenzar el día. Si quieres caminar con Dios, tienes que tomar una decisión de confiar en Él. Pase lo que pase, es su decisión. Es tu decisión empezar hoy. No, yo tengo muchos años en la iglesia, tengo 20, tengo 30, tengo 5, tengo 10. Yo siempre he caminado con Dios. Pero no todo el tiempo uno camina con Dios. Hay días que uno puede caminar con Dios y otros días no. debemos estar de acuerdo con Él, no Él con nosotros. Todo lo que la palabra dice, debemos estar de acuerdo con Él, no lo que yo digo, no es mi pensamiento, no lo que yo, Señor, yo quiero irme por este camino, yo pienso que esto es lo mejor para mí y tomar esa decisión sin consultarlo a Dios. No quiero, quiero hacer algo, pero no me conviene que Dios lo sepa. No me conviene. ¿Por qué será que no me conviene algunas veces que Dios no sepa lo que estoy haciendo? Nos da pena. Le da pena a veces estar haciendo algo que a Dios quizás no le agrade. Por eso es que debemos obedecerlo. Y a veces no entendemos lo que Él hace, pero es necesario poner toda nuestra confianza absoluta en Él. A veces decimos, Señor, ¿pero por qué pasó esto? No importa lo que esté pasando, mi confianza está en Él. No importa donde yo vaya, mi confianza está en Él. No importa lo que esté pasando en este momento, mi confianza está en Él. Mi roca está en Él. Mi confianza. Y muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me bendice? Será porque usted no está orando, no está leyendo la palabra, no está en intimidad con Dios. Será por eso. Será porque a veces tomamos decisiones y no nos va bien con eso. y resulta ser que en todos estos meses antes de tomar esta decisión nunca caminé con Dios, nunca estuve leyendo la palabra, nunca estuve orando con Él, nunca estuve en intimidad con Dios y espero buenos resultados. Es como cuando uno hace un examen, uno va al colegio y piensa, bueno, Dios me va a ayudar y uno se sienta y la maestra o el profesor le trae el examen y uno empieza y bueno, y oras, voy a orar para que Dios me dé iluminación y no, eso no va a ser así. ¿Qué tienes que hacer antes? Tienes que estudiar, prepararte y ir al examen con la confianza que Dios te va a dar, te va a ayudar a recordar lo que estudiaste, pero si no lo estudias no vas a poder hacer ese examen. Mi confianza no es estar a las tres de la mañana caminando por la calle de por acá o irme a cualquier lugar sin tapabocas, bueno, yo confío en Dios, no ando sin tapabocas, sin guantes, no importa, yo confío en Dios, no, eso no es confianza en Dios. Confiar en Dios es que pase lo que pase, que estoy haciendo la voluntad de Él, Él va a estar conmigo, Él me va a bendecir. Si no obedezco a Dios es porque pensamos que sabemos más que Él y que no le necesitamos. Muchas veces nos, pensamos que somos, somos vulnerables, somos personas que podemos hacerlo todo. La obediencia es necesaria ya que la vida misma es la misma vida de Dios. Acuérdense que Jesús fue obediente a la cruz, hasta la cruz. Él obedeció todo, Él estuvo caminando diariamente con Él y obedeciéndole en todo. Entonces, la obediencia es Dios. Creemos saber qué es obediencia, la palabra. Creemos saber obediencia, busquemos más de Dios. ¿Cómo hago yo para ser obediente a Dios? Oírle. Mis hijos no pueden ser obedientes si no me oyen, si no están conmigo, si no me preguntan qué puedo hacer con esto, si no me ponen nada para que yo continúe o que ellos continúen. Es necesario que nosotros, cada paso que demos, vayamos a Dios primero. Cada paso que nosotros tengamos en nuestra vida, vayamos primero a Dios. Ese es el caminar con Dios. Voy a obedecer a Dios. Hoy voy a caminar con Él. Tendré confianza en Él, en lo que Él haga en mi vida. Él es nuestra guía, su guía, mi guía. Es rendir nuestra vida en la obediencia. Cada día hay que tomar una decisión al despertar, dar gracia y decirle, hoy, Señor, quiero que camines conmigo. Quiero que me ayudes en mi caminar. Quiero entregar mi vida a ti. Este día, no importa lo que pasó allá, pero hoy voy a empezar. Esta noche, antes de dormir, Señor, si no he caminado contigo, ayúdame a caminar contigo. Que tú estés conmigo a ser obediente, a ser tu voluntad. Somos morada del Espíritu Santo y Él nos guía y nos ayuda a tomar sabias decisiones y agradecer a Dios. También, cuando la persona nace de nuevo en Cristo Jesús, tiene el sello del Espíritu Santo y Él lo guía también al caminar, al ir al paso de Dios. Si quieres caminar con Dios, tienes que rechazar al mundo y si estás en el mundo, no puedes caminar con Dios. Tenemos que tomar, como dije anteriormente, una decisión. O estoy con el mundo, con el pecado. Muchas veces, caminar en Dios, caminar con Él es quizás dejar a mis amigos, dejar lo que me gustaba, porque me es piedra de tropiezo en mi caminar con Dios. En mi caminar con Dios es estar todas las noches acá, caminar con Dios es orar, caminar con Dios es ir a la iglesia, buscar algo para estudiar, es el caminar con Dios. Y muchas veces nuestros amigos, quizás familiares, nos impiden, no, ¿para qué vas a hacer si tú todas las noches estás allí? ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Ven, te vamos a celebrar esta noche y te van alejando de Dios. ¿Por qué? De ese caminar diario. Debemos ir al compás de Dios. ¿Sabes qué es el compás? El ritmo. Cuando una orquesta está en una sinfonía, o sea, una orquesta grande, ¿verdad? Están tocando. Si alguno de ellos no lee las notas y desafina, se oye mal. es un desastre la orquesta. Todos tienen que ir al ritmo del compás del que dirige. Todos tienen que tener su libreta o su partitura allí para poder leer y estar pendiente del sonido que tiene el otro y llevar un compás, llevar un tiempo. como estaba explicando el hermano anteriormente, hay compás de tres tiempos, canciones de tres tiempos, himnos para que se oiga bien. El caminar con Dios es el compás con Dios. Lo que Él decida hacer, nosotros tenemos que estar oyéndolo para no desafinar con Él. ¿Y cómo sé yo que estoy caminando con Dios? ¿Cómo sé yo que estoy en el compás con Él? Lea la palabra, ore a Dios, sea obediente, esa es la forma de ir al compás y al paso con Dios. Dios lo conoce, Él quiere lo mejor para usted. Muchas veces nosotros nos adelantamos a Dios o nos atrasamos. Nos adelantamos porque dice, bueno, yo voy a tomar esta decisión y no oro antes y voy y compro ese terreno y voy y coloco a mi hijo en este lugar, en esta escuela. Me adelanté a los planes de Dios. Oye, Dios después dice, ¿por qué hiciste eso? O tomé esta mujer como esposa y Él no quería. Él quería darte una mujer que te amara, que tú la amaras y que sean uno para que amen a Dios. Pero te adelantaste, conseguiste una sin consultar con Dios. No pediste sabiduría y guía. tómate una mala decisión en algo que querías comprar, en un negocio que querías hacer. No lo consultaste con Dios, no lo consulté con Dios. Eso es adelantarse. En cambio, si yo voy y digo, Señor, mira, quiero este negocio y quiero montar este negocio porque veo futuro allí, pero estás viendo que no se abre ese negocio y después dices, bueno, Señor, no fue tu voluntad. Porque a lo mejor Dios quiere que compres otra cosa, que hagas otro negocio. Dios quiere que tomes esa decisión en otro lugar y después dices, wow, menos mal que no hice ese negocio. Mira, me hubiese ido mal. O gracias a Dios que pude esperar en él y estuviste en paciencia y esperar el compás de Dios, lo que Dios está hablando. Dios lo conoce y él quiere lo mejor para usted. Caminemos y confiamos en él. Es necesario que nosotros cada lugar, cada cosa que hagamos, cada decisión que tomemos, confiamos en él. Es necesario para el cristiano. Es necesario para cada uno de nosotros, hermanos. es necesario para que usted tome buenas decisiones caminar con Dios porque si usted camina con Dios, seguramente su hijo va a ver ese caminar con Dios y le va a seguir. Es necesario que usted camine con Dios porque su esposa o su esposo le va a ver que usted está caminando con Dios. Es necesario caminar con Dios porque su vecino van a decir, como pregunté al principio, este hombre se vio que era hombre de Dios o fue una mujer de Dios porque era un hombre de amor o una mujer de amor era que siempre estaba a la merced de lo que necesitábamos de una persona compasiva, cariñosa, tenía a Dios en corazón, se veía que estaba caminando con Dios. Eso es lo que va a pasar si caminamos con él. O muchas veces las personas dicen, wow, él era cristiano. Me entero que era cristiano porque siempre me trataba mal, me gritaba, andaba amargado, tenía siempre un mal humor encima, no hacía las cosas bien, siempre estaba irritado o siempre estaba quejándose. Entonces, no damos ese ejemplo a nuestro vecino, a nuestra familia. El caminar con Dios es darle nuestra vida a él, confiar en que lo que Dios quiere en nuestra vida es lo mejor para usted. Él le ama, por eso es que envió a Jesús a morir en la cruz, por eso es que él cada día le da bendiciones. Es necesario que en la noche estemos conectados con Dios. Señor, estoy aquí, estoy aquí y quiero caminar contigo de hoy en adelante. Quiero ser guiado por ti, quiero llevarte, quiero que me lleves de tu mano, quiero, no quiero tomar ninguna decisión antes de consultarlo contigo. Quiero que mi vida sea buena, sea mejor cada día, quiero recibir tus bendiciones, quiero ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, quiero aprender de ti cada día, quiero tener intimidad contigo Dios, necesito saber y aprender más de ti. Es la única forma de que Dios pueda ayudarnos. Tenemos que amar a Dios, es caminar con Él y es obedecerle. Hay algo en mi vida que no me deja caminar con Dios, hay algo en su vida que no lo deja caminar con Dios, hay algo que me impide ser obediente. Hagamos un análisis y digamos, esta semana o la semana pasada caminé con Dios, la semana pasada estuve orando a Él, estuve leyendo su palabra, estuve en intimidad con Dios, ¿cuántas veces lo hice? En el día, quizás en la semana uno no se acuerda, pero en el día, en el día, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice yo en el día? ¿Cómo me levanté? Me levanté con gozo, me levanté con alegría porque Dios me dio un día nuevo, le pedí a Dios que me dijeran todo lo que iba a hacer, le pedí a Dios que me guiaran las decisiones que iba a tomar? ¿Hay algo en mi vida que no me deja caminar con Dios? Hay que analizarse, hermano, es importante que se analice, es importante que usted, que hay algo que me impide ser obediente, que usted sea obediente, muchas veces perdemos bendiciones de Dios por no caminar con Él, Dios tiene muchas bendiciones para usted en esta noche, en esta semana, en este año, pero Él necesita algo un costo y no es derramar las agres ni de amar nada, simplemente es caminar, llevar su cruz y seguirle, obedecerle, amarle sobre todas las cosas, amarle más que a su familia, amarle más que al mundo, amarle más que a su propia vida, debemos ser santo como Él es santo, dice la palabra de Dios que nadie verá a Dios sin santidad, entonces empecemos a caminar con Él, a ser santos, a ser personas que obedecemos la palabra, que le escudriñamos, que oramos, Dios le está dando a usted cada día una oportunidad, cuando abrimos los ojos, cuando vemos el sol, cuando vemos nuestras bendiciones, Dios está allí, en las montañas, en la brisa, en cada cosa vemos a Dios reflejado, vemos gracias a Dios siempre, le invito a que caminemos con Dios diariamente, le invito a que Él sea nuestra vida, que sea el centro de nuestra vida, que sea el centro de todo, en nuestra familia, le invito a que todos unánimes, con un mismo pensar, un mismo sentir, podamos caminar con Dios, que el Señor le bendiga esta noche. ¡Gracias! Gracias.